No paran los ataques en Michoacán. El día de ayer a las 10 de la mañana, 13 personas identificadas como comunitarios realizaban un patrullaje por el rancho El Socorro en Guagua, que pertenece al municipio de Aquila en Michoacán, cuando fueron emboscados por sujetos de los que no se conoce ni siquiera su paradero. Derivado de esta agresión murieron 5 personas y 8 más resultaron heridas con lesiones graves que ya fueron incluso trasladados a diferentes hospitales. El Ministerio Público Auxiliado de Peritos Criminalistas fue al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ya sabemos, para levantar los cuerpos y poner vasitos y marcar dónde cayeron las balas, etc. Pero para esclarecer los hechos, pues no. Trasladaron los cuerpos también al Servicio Médico Forense y pues se pusieron ahí supuestamente investigar, pero de los atacantes no se sabe absolutamente nada. El lugar de la emboscada se ubica en una zona serrana agreste en la proximidad de los límites del municipio de Aquila con Cualcomán, ya no mucha distancia de la Sierra de Arteaga y Tumbiscatío, lugar donde se supone que fueron a refugiarse estas personas. Tras lo sucedido en la región aquilense de Guagua, se dejó sentir un ambiente de temor e intranquilidad por la población. Pese a la gran presencia de las Fuerzas Armadas Federales, la emboscada de Guagua es la segunda que ocurre en contra de autodefensas de la costa michoacana. La primera sucedió el 16 de diciembre en la carretera costera en las inmediaciones del poblado de Xayacalán y La Placita, cuando sicarios emboscaron y dispararon en contra de una camioneta en la que creían que viajaba el comandante de la Policía Comunal del pueblo Nahua de Óstula, pero pues salvó la vida al cambiar de vehículo unos minutos antes. Los autodefensas muertos en las emboscadas son el comandante de Guagua, Rafael Meraz, el chopo del que es el único que se ha dado a conocer el nombre. Pues las agresiones siguen, el Estado está militarizado con miles de policías federales, pero también miles de delincuentes, entre ellos por supuesto policías federales y también por supuesto integrantes del ejército.